Es el agua, es el viento Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar, abulcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar, asaltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar, abulcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar, asaltar sin mirar Magia es probar, asaltar sin mirar Te miro, es el duende del latido de tu corazón Y el mío, es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es ver tu sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es que... Y volver a empezar Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es ver tu sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es que... Y volver a empezar Es el agua, es el viento Es el resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento Es la tierra que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas Es la vida cogiendo carrerillas Es el sabor de lo pequeño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!